¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube Español con Sohanna. Aquí yo tengo los juguetes. ¿Puedes ayudarme a contarlos? ¡Empezamos! ¡Uno! ¡Uno! Hay un juguete. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hay dos juguetes! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Hay tres juguetes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Hay cuatro juguetes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Hay cinco juguetes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Hay cinco juguetes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Hay seis juguetes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Hay siete juguetes! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Hay ocho juguetes! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Hay nueve juguetes! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Hay diez juguetes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Repitimos una vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡En total hay diez juguetes! Estos son los primeros diez números en español Eso es todo para hoy ¡Gracias por ver! ¡Hasta la próxima!